¿Se divorció por mí? Ahora sí, dime qué es eso tan importante que no me podías decir en las nuevas lomas. No sé bien cómo empezar. ¿Por el inicio, será? No, dime nomás con confianza, ¿no? ¿Soy tu mejor amigo o no? Sí, pues. ¿Me das un ratito? Me olvidé que tenía que hacer una llamada. Sí, sí. Una llamadita. Dale, dale. Urgente, no más. No, no. Aspar, Aspar, dime algo, por favor, dime algo. Macarena se divorció por ti. Gracias, gracias, Chocolatito. Es lo que quería escuchar. Ahora sí. Por favor, prosigue. Cuando me casé con Mike, me adapté mucho a su forma de vida, a su trabajo, incluso a sus pitajayas y a su muñeco de Star Wars. Sin embargo, dejé de lado cosas que tenía y que tengo guardadas en mi corazón. Oh, no, si es cierto, se divorció por mí. Por un lado, tengo el impulso de hacer lo que mi corazón me dicte, pero por otro lado, tengo mucho miedo de hacerlo. Ay, mamacita, ahí viene. ¿Y por qué te da miedo, Macarena? Porque yo tengo mucho miedo al fracaso. Que las cosas no resulten como yo quiero. Mira cómo terminó mi matrimonio. Macarena, pero... ¿Cómo vas a saber el resultado si no haces nada por lograrlo? Tal vez su matrimonio fracasó porque no había suficiente amor entre ustedes. A lo que voy es que... Sea lo que sea que quieras hacer. Algo. La vida es una sola. ¿Me entiendes? Hay que vivirla. Vive la vida y no es que la vida te viva. ¿Me entiendes? O sea, no hay tiempo para tristezas. Menos para arrepentimientos. Dale. Tienes razón. Tienes razón. Tengo que escuchar a mi corazón. ¡Emas! Tengo que dejar que mi corazón hable por mí. ¿Y qué dice tu corazón? Es un secreto. Que no voy a revelar hasta que se cumpla. ¡Comprobado! Se divorció por mí, joven. Para todo lo que estoy buscando, nada me puede detener. Todos los días es un nuevo amanecer. Es que nada me detiene porque todo cambia. Para el martillo. No. Ay, no, no. Sí, ya sabía. Pero poquita, no. Poquita. ¿Qué? ¡Tiri! ¿Tiri? ¡Tiri! ¡Tiri! ¡No, por ahí no! ¡Una vía es presa! ¿Qué? ¡Ay, me asustaste! ¡Qué horrible! Estaba soñando que me perdí en la cómica. Perdón, perdón, perdón. No quería soltarte. A ver, ¿qué pasa? ¿Necesitas algo de la bodega? A ti. Gaspar, tú sabes que entre tú y yo ya no puede pasar nada. Yo estoy muy resentida contigo. Teresa, no he venido a hablar de nosotros. He venido a hablar de Macarena y de Joel. ¿Qué pasa con ellos? Joel necesita nuestra ayuda. Estuve hablando con él y todo parece indicar que Macarena no ha podido olvidarlo. Es más, tengo la teoría. Que Macarena se divorció por él. ¡Qué fuerte lo que dices! Pero la teoría necesita ser comprobada. Ahí entras tú. Macarena es tu amiga y ella se va a poder abrir contigo, contarte las cosas. Mira, por la felicidad de mi sobrino, yo hago lo que sea. Exacto, exacto. Mientras tanto yo hablo con Joel para que él se lanza con todo, ¿me entiendes? Sin miedo al éxito. ¿Nosotros? ¿Nosotros? Ambos, los dos. ¿Podemos hacer que se miren con ojos de amor? Me gusta la idea. Es cierto. Seríamos algo así como sus hadas madrinas. Exacto, seríamos los hados madrinos del amor. A pesar de lo que nos distancia, ¿no? Pero unidos. Unimos fuerzas. ¿Sí? 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 Macarena me ha dado a entender que hay un sentimiento en su corazón, pero todavía no lo deja salir. No te digo que yo nunca me equivoco. Yo tengo el ojo bien desarrollado. ¿Cuál? El tercero. Ah, habla bien. Así es, que se puede ver. No te digo, tú deberías tener un consultorio esotérico. Eso va a ser más adelante. Ya ahorita solamente estoy atendiendo a mis amigos. Ahora solo me queda esperar a que Macarena dé ese paso. Y eso va a ser muy pronto. Habla bien, ¿por qué lo dices? Ah. No me digas, no me digas que lo has visto en tu bola de cristal polarizada. No, no, no. ¿No? Nunca tanto. ¿Por qué? Solamente estoy esperando que la madrina del amor haga su trabajo. Aguanta, aguanta, aguanta. ¿Qué tiene que ver mi tigatera acá? Tú tranquilo, yo nervioso. Tú tranquilo. El amor está en el aire. Ay, por Dios. Que la Macarena salga. Si no, fracasaré en mi misión. Y el hada madrina del amor tendrá su primera derrota. ¡Macarena! ¡Macarena chica! Amiga, qué linda estás. Ay, lo sé, lo sé. Yo siempre... Regia, ¿tú cómo estás? Más o menos, Tere. Adaptándome a mi nueva vida. Yo sé, chica. Es que no es fácil un divorcio si lo sabré yo. Ay, Tere, ¿tú te divorciaste? No. Pero en mi chiquititud a mí me dejaron plantada en el altar. Y eso a mí me causó mucho sufrimiento. Luego me recompuse. Y desde ahí yo me siento y soy el hada madrina del amor. Ay, Tere, me alegra tanto que pudiste superar esa situación tan traumática. Sí. Y tú también la vas a superar. Vas a ver que sí. Ojalá. Bueno. ¿Te enteraste lo de Jimmy y Alesia? Sí, una pena, ¿no? Una pena, sí. Pero seguro pronto se reconciliarán, ¿no? Y esto pasará. No, no creo. No creo porque Alesia está súper molesta, súper decepcionada. Bueno, es que también el chef bailarín también por qué se pone así. Mi sobrino solo lo hizo para protegerlo. Bueno, amiga, pero no se puede hacer algo así tan salvaje. El restaurante está hecho un desastre y la pobre Alesia es responsable de todo. Sí, tienes toda la razón. No es una pena, ¿no? O sea, que las cosas se arreglen pronto. O sea, pero bueno. Bueno, cambiando de tema, así de una manera un poco sutil, ¿no? Ya no nos... A mirar por acá y por allá. ¿Te has bajado un app de citas? Como para que conozcas pretendientes. No, no, Tere, ni lo he hecho ni lo voy a hacer. Ahora me quiero concentrar en mí. Ah, ya sí, es verdad, eso está bien. Pero no sé, de vez en cuando uno quiere un abrazo así de gorila que la proteja a uno. O qué sé yo, ahora todavía que esté el frío y hay un poquito de invierno, una cucharita el domingo. Sí, Tere, pero es bueno, es bueno enfocarse en uno mismo también, ¿no? Porque así cuando uno tenga una nueva ilusión. Tere, creo que sí. Tengo una nueva ilusión. ¡No puede ser! ¡Se divorció por Joel! ¡Eso es, chica! ¡Eso es! Mira, concéntrate en tu nueva ilusión. Escucha, no te resistas a los designios de tu corazón. ¡Entrégate! ¡Entrégate! ¡Muy bien! ¡Ay, sí, chica! Yo lo sabía, ¿ves? Una nueva ilusión. Una nueva ilusión. ¿Ah? ¿Ves? No, tranquilo, mano, tranquilo, tranquilo. Yo sé cómo es la cuchimachanga, tú tranquilo nomás. Ya, no, ya. Tómate el día libre. Ya no te preocupes. Cuando te sientas mejor, ya regresas, pe. Ya, 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 hablamos, hablamos, ya. Oye, tranquilo, 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 ya. ¿Qué le pasó a Jimmy? Parece que la Alessia lo ha terminado. ¿Hablo bien? Y esta vez para siempre. ¡Ay, qué fea, no! ¡Ah, ya tú sabes! El amor a veces duele, pe. ¿Qué tienes? ¿Qué te pasa? Una oscarina. ¿Qué te pasa? ¡Ah, qué te pasa! ¡Ah, qué hay esa sorpresa! Hola, 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 Javier. ¿Cómo están? Bien, 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 bien. ¿Qué tal, qué tal? ¿Qué tal? Ah, muy bien. Vengo a hablar con Teresa y... ...y quería conversar contigo urgente. ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Ya regresó! Bueno, ya que estamos solos, cuéntame, ¿de qué quieres hablar? ¿Te acuerdas que te había dicho que... ...que mi corazón me dictaba hacer algo y no me atrevía? Ah, sí, 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 me acuerdo. ¿Te vas a atrever? Sí. Lo voy a hacer. ¡Qué fe era, fe! Mañana, mañana, arranca a pintar. ¡Somos ciertos! ¿Qué tal? Sí, porque eso, eso era lo que mi corazón me dictaba y no podía. Joel, he abandonado mi arte por mucho tiempo. Así que es momento de volver. ¿Qué te parece? Me parece espectacular, tú sabes, tú sabes que yo te apoyo en todo. Yo sabía, yo sabía que podía contar contigo porque tú eres el mejor amigo que pude tener. ¡Qué bonita está! ¡Qué bonita está! ¡Sonriente va! ¡Háblale! ¡Ven a romperte la cara! ¡Rómpele la cara, compadre! A ver si así aprende a respetar a las mujeres. Yo solo le respondí el mensaje a Juana. ¡Ay, eres un mentiroso, un acosador! ¡Pégale, Pepito, pégale! Que sea la última vez que te veo por aquí. Porque si te veo otra vez, la vas a pasar peor. ¡Sí, así que largo! ¡Lárgate de aquí! Pepe, escúchame, escúchame. No caigas en esa trampa, por favor. Sálvate de Juana. Escúchame bien. Sálvate de Juana. ¡Ay, gracias, Pepito! Eres mi héroe. Y gracias a ti también, Tito, por ayudarme. Sí, gracias, mi hijo. Para eso estoy aquí, Juanita. Para protegerte a ti y a todas las mujeres de esta casa. ¡Bien, compadre, ah! ¡Bien, compadre, ah!